Empezamos la cápsula número 37. Planificación estratégica educativa. Abordaremos el concepto de planificación, planificación estratégica en la educación y su importancia en la educación. La planificación puede partir de un problema dado o simplemente de la previsión de necesidades y soluciones de la institución. Generalmente, la planeación considera qué hacer, cómo hacer, para qué, con qué, quién y cuándo se debe hacer algo. Hay quienes afirman que de esta función dependen todas las demás funciones administrativas, puesto que el administrador dirige, organiza, evalúa y controla todo aquello que se encuentra comprendido en la planeación con un fin determinado. Planear es elegir alternativa. El proceso administrativo es complejo y repleto de incertidumbres, problemas de tipo económico, dificultades a nivel humano, factores intangibles, entre otros. Debido a esto, las alteraciones de acción son numerosas. Cada plan exige la adopción de objetivos y la elección de formas razonables para su logro. Planear es decidir por adelantado lo que se debe hacer. Educar sin planificar es como construir una casa sin plano o escribir una novela sin borrador. El arte de educar requiere esfuerzo, análisis racional, pensamiento crítico y creatividad. La planificación en la educación es una clave para asegurar el éxito y la calidad de las acciones. Se entiende por planeación educativa la previa selección y organización de todas las actividades curriculares de la institución en función de objetivos y con base en los recursos humanos, económicos y materiales, el interés y las necesidades de la comunidad educativa, el tiempo disponible y la correlación de fallas de años anteriores. En este sentido, la planeación es un instrumento, no un objetivo, ni un fin en sí mismo. Es un instrumento de bajo que facilita la organización, la ejecución y el control de la tarea administrativa, por lo que consecuentemente debe estar en función de los objetivos y recursos para una mejor realización. Para que la planeación pueda considerarse como integral, debe realizarse sobre todos los aspectos, que en una u otra forma participan en las actividades a desarrollar. Es importante establecer una adecuada planificación estratégica para poder brindar una educación eficiente y eficaz, donde el estudiante se sienta a gusto de aprender y colocar en práctica lo aprendido. No es un proceso fácil de alcanzar, pero paso a paso se pueden obtener buenos resultados. La planeación en el contexto educativo implica las dimensiones de la alocución pedagógica en los cuales participan los actores educativos. La planeación orienta la academia y la administración de la escuela, conllevando una serie de procesos y estrategias que hacen que se desarrolle el acto educativo de manera eficiente y con calidad para la prestación de dicho servicio educativo. Es así como la planeación en el contexto educativo ayuda al proceso administrativo de las escuelas a distribuir de manera equitativa los recursos y materiales para el funcionamiento correcto de dichas instituciones. Para el proceso de planificación educativa se tienen en cuenta las dimensiones políticas, jurídicas, administrativas y humanas, ya que en el contexto educativo está conformado por estas dimensiones que pueden ser sistemas complejos, pero que tiene un fin y es hacer efectivo y eficaz el derecho a la educación. Para el Ministerio de Educación Nacional, la educación de calidad es aquella que permite la formación de ciudadanos integrales con una alta formación en valores, con respeto hacia el bien ajeno y en procura de principios sociales como la convivencia y la paz. Afirma que una educación de calidad es aquella que genera grandes oportunidades de progreso para la sociedad en sí misma y por ende para todo el país. La planeación educativa debe centrar sus mayores esfuerzos en la formación integral de sus educandos que bien se refleja en la misión de cada institución. En ocasiones los entes directivos de estas instituciones dejan de lado esta formación integral y por cumplir con estándares nacionales e internacionales de calidad creen que la formación se debe centrar solo en el plano del conocimiento, olvidando el ser, que en consecuencia será lo que permita la formación de personas ecuánimes, solidarias y felices que aporten sus conocimientos para construir una sociedad más justa y equitativa. La planificación educativa requiere de la calidad de la educación, sistemas de gestión de calidad y evaluación, siendo estas desarrolladas a partir de la planeación educativa. Cabe resaltar entonces el papel fundamental que juegan los procesos de calidad desde la parte administrativa a través de normas y o estándares y a través del aula donde el docente transmite el conocimiento a sus estudiantes. Lo anterior no se puede deslindar del sistema de gestión de calidad que le permite a la institución educativa estar activa, dinámica, incluyente y funcional a toda comunidad mediante procesos de mejora continua. La calidad requiere de la evaluación para mejorar dichos procesos y gestionar las nuevas intervenciones. Por tal razón, para alcanzar niveles óptimos en los estándares de calidad, se hace necesario un buen proceso de planeación educativa que incluya ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para quién lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Y con qué recursos? Para la planificación institucional de los espacios educativos, se debe tener en cuenta los nuevos entornos del proceso de enseñanza-aprendizaje y la dinámica social por lo que se debe incluir en estos espacios la interacción didáctica, tener claro y definidos los roles del docente y del estudiante, tomando en cuenta el perfil de la competencia a desarrollar en el mismo. La planeación institucional de espacios educativos basados en competencias tiene como fin brindar al estudiante el escenario idóneo para el desarrollo de sus competencias y así dar solución a situaciones-problemas. Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario que los docentes realicen una adecuada planificación de sus currículos por competencias, considerando los siguientes pasos que fueron descritos por Sileni Méndez y Luis Gómez en su artículo. La planificación curricular en el aula. Un modelo de enseñanza por competencias. Primero, fase diagnóstica. Es la evaluación de entrada al inicio del año escolar de la planificación curricular con todos los actores del proyecto dentro de la escuela, de manera que garantice el logro de las competencias propuestas. Segundo, fase de propósito de la planificación curricular. Este momento consistirá en dar una visión global y específica de la acción educativa, proporcionar continuidad e interdisciplinariedad entre los contenidos, asignaturas y el pensum de acuerdo con el texto sociocultural del estudiante, considerando las experiencias anteriores en cuanto a planificaciones, revisión de informes de pasantías, perfil del egresado y utilización de los recursos adecuados para el logro de las competencias. Tercero, fase selección de estrategias metodológicas. Comprenden métodos, técnicas y recursos. Existen diversos criterios que permiten seleccionar las estrategias más adecuadas ante determinada situación de aprendizaje. Cabe mencionar que el docente debe tomar en cuenta el dominio al que se refiere la competencia, cognoscitivo, afectivo y psicomotor, para entonces determinar la metodología, la técnica y los recursos a utilizar, tomando en consideración las fases de enseñanza-aprendizaje. Las estrategias están enmarcadas en el constructivismo, la teoría de las inteligencias múltiples, los aportes de las neurociencias y la programación neurolingüística. Cuarto, fase de herramientas para la elaboración de una planificación curricular en el aula por competencias. En estas actividades se integran la acción del saber, hacer, ser y convivir con los elementos de las competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales. Quinto, fase de evaluación de la planificación. La evaluación de la planificación es un instrumento que permite medir el avance académico según la estructura y cumplimiento de cada plan de clase. A través de la aplicación de algunos formatos, la evaluación se realizará tomando en cuenta las instrucciones siguientes. Los elementos de la competencia deberán estar redactados con el verbo en presente para diferenciarlo de los objetivos. Los bloques de contenido deberán llevar secuencia lógica. Las competencias o actividades deberán estar redactadas en orden de complejidad y las estrategias metodológicas deberán contener las cinco fases de planificación ya propuestas.